¡Gracias! ¿Está grabado? ¡Ah, sí! ¡Hola a todos! Yo soy Empeador El El héroe de de Toro de Doom City Y voy a contar sobre la historia de todos los personajes de una animada llamada María Sí, del mundo real Miren Toro empezó María la famosa youtuber de todo esto está intentando desear a Mike García Nantes para decir que a otros personajes que sean de ella ¡Qué hermoso día! ¡Muy bien! ¡Todas a trabajar! Oye, ya sabemos de eso de este María Sí, 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 está muy bien eso, sí Disculpad Pat ¡Ups! Lo siento Rosy es carácter de eso a la hora Emo Dígale a Toro mis personajes que les Ok Cuida a Toro de eso Vale ¿Tobias? Sí Sí Y eres muy querido de eso Muchas gracias Y yo te quiero Sí, y yo también Ah, todo está muy bien De Toro de María y su besosa ¡Se nota! ¡Neso! ¡Yo, mona! ¡Chao! Y tengo el grupo de villanos de... de María ¡Papalmigente! Sonaru Cuenta a los villanos para tener un plan para atacar a los héroes Muy bien ¡Shh! Villanos Tenemos un plan para derrotar a... a María y esos héroes Es que está acabando con eso Ok ¿M4? ¿Qué... ¿Qué plan para derrotar a... a estos héroes? Bueno... Es que... Ah... Me temo que... ¿Qué es eso? Ah... ¿Y tú, Tori? Ah... Ya no sé Hola, chicas ¿Qué pasa? Subana está muy parado con... nosotras y ahora... tenemos que hacer un plan para que se va a poner contra los héroes ¡Exacto! ¡Oh sí! Necesito un plan ¿Cuál? ¿En serio? Sí Muy bien Entonces... ¡Para la maldad! ¡Oh sí! Y tengo un plan para acabar con los héroes ¡Para la maldita! ¡Y déjate eso! Monachao Ahora vayamos con los héroes ¡InstFT! ¡Justin! ¿Todo está bien de eso? Ah... Bueno... ¿Sí eso? Y te voy a mostrar a mi mejor amigo ¿Qué? ¿Alfiz? Sí ¿Alfiz? Sí Ese es mi mejor amigo ¿De dónde ha venido? Bueno, yo vino de otra dimensión Oh vaya ¿Cómo atravesaste? En un espejo ¿Qué? Esto es un espejo Yo vivo en otra dimensión Y yo estoy aquí Vaya, tú eres muy bueno Ahora, ¿Quieres comer algo aterista a tu casa? Ok, vi ¿Viste suene? Un nuevo personaje que atravese en el espejo Ya sé, tenemos que robar el espejo para que nunca regreses a la casa Ok ¿Robar el espejo? Por favor, él vive en otra dimensión Si, si él regresa a su casa, robaremos el espejo Ay, no esto de locura, vamos a robar el espejo Bien Ajá, sí Vamos a llevarlo con cuidado Ok Dime, Alphys ¿Cómo atravese el espejo? Bueno, me fui al mundo moreno Que aparecen todos los animales del mundo Y qué bonito pincel Sí, yo pinto y borro Como Mickey Mouse ¡Guau! Es igual que Mickey Mouse Sí Porque pinta y borra Oh, una cosa, Alphys Cierto recuerdo todo mi pasado Dime ¿Tu nombre? Astro Astro Oh, sí, Astro Y dime, Astro ¿Cómo es tu pasado? Bueno, es de eso Yo nací en, en un, en, en España Por desgracia, viajé todo de eso Porque, porque mis padres fue matado por un ladrón llamada Uzi ¿Uzi? ¡Claro! Que está en, en, en Wikivillanos Os Ha matado a mis padres Es, es Porque en el final dijo que intenta matar humanos Y yo soy una humana Y yo usé todos mis, mis amigos Los Kazunkis para derrotar a otros Kazuki villanos y a Uzi Sí ¿Y cómo te ha busulado su ropa? Es por, mi amigo, ah, Neoblas ¿Neoblas? ¡Claro! Una chispa que, que ha, que ha un fallido de, de, el profesor K Pero, ¿ya no? ¿Ah? Ya soy Kazun Blas ¿Neoblas? Oh, Kazun Blas, ¿eres un humano? Sí, 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 Michael me ha evolucionado y yo me convertí en un humano Oh, por fin te ha vuelto a ver, te Kazun Blas Eh Pero, ¿quién es Michael? Es un youtuber que, que me, que le dije que, que crea todos mis personajes Oh, sí Sí Y Kazun Blas Y casi pone diseños horribles como otros personajes Vaya Y están muy contentos de eso Sí, sí Bueno, ya es tiempo de irme a mi casa Muchas gracias por la comida Ok, adiós Vaya, ese tipo es nuevo, sí Mi espejo ¿Ah? No está ¿Qué pasa? Ah, mi espejo, ha desaparecido ¿Pero quién? Creo que fue en ellos Rápido, tengo que llevarlo hasta el jefe Ok Ah, es UCN Claro, intento robar el espejo para que Alfie no regrese a casa Ok, yo los ayudo para que recuperara mi espejo Bien, eso Ok, adelante Así Los héroes intentan rescatar el espejo para que, que Alfie regresara a casa Pe-do-o Si, los villanos llegan a su árida y luego lo romperá y nunca regresará a casa Ja, ja, ja ¿Y el instante? Ah, ah, ah Oh, bonito Y ya ayuda Garo al espejo Sí Hola chicos, ¿qué pasan? Hemos traído un espejo mágico Oh, me gusta Voy a probar Espejo, espejo, dime ya, soy la más bella en realidad Ah, me temo que no es un espejito mágico ¿Qué, qué, qué? Es un espejo de los portales ¿Pero cómo de eso? Es, es que me cuento cuando la reina Balbara habla con un espejito mágico y luego en eso ¡Ay, yo me largo! Ah Ahora vamos a descansar, ok Bien, llegamos Ok, chicos Vamos a entrar con cuidado para que no vean los villanos, ok Vale Aquí vamos Bien Con cuidado ¡Ah! Es con la ¡Piu! ¿Qué? Ah, solo es una etapa Hoy voy a acabar a Morfeo y ahora voy a acabar con eso Tordel, el mundo animal y Dorotés va a acabar con eso Bien ¡Ah! Aquí está El espejo Muy bien, vamos a cogerlo y largamos de aquí Vaya, vaya, vaya ¿Qué es María? Si es Astro y... Y sus amigos ¡Oh, sí! Jefe, yo los atrapé Bien ¿Ah? ¿Su... ¿Subaru? Vaya, si es... Es... María y sus amigos ¡Ay! ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¡Pero yo te he derrotado! ¡Ah! Va... Bien, María ¿Ah? ¿Ah? Yo es... Yo sobreviví ¿Por qué? Porque fue me recargaron con los villanos tuyos ¡Ay! ¿Pero cómo? Ahora tengo la energía que yo tengo y voy a conquistar el mundo ¡Ah! Jamás de eso, Subaru Vamos a llevar... El... El espejo y nunca va a detenerme ¿Ah, sí? ¡Villanos! ¡Atacalos! ¡Oh, oh! ¡Ataquen! Muy bien, chicos Tenemos que hacer eso ¡Atacad! ¡Ya! ¡Checamos! Ahora tenemos que rescatar a... A la chica Hasta que te... Sea demasiado... Tarde Ok, vamos ¡Tomad eso! ¡Oh! ¿Ah! ¡Yah! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nicola! 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 ¡Wow! ¿Cómo hiciste? Magia de pintura y disolventura Bien, hasta acá No te escaparás Ya Atrápame Atrápame De eso Preparate Ya Ah, ah, ah Tengo que usar por él Uh oh Bien, lo hicimos Hurra Has derrotado a mis villanos Pero Pero no vale tener a mi preciosa esposa Ikimo Ikimo Si, cariño Matadlos Ah Oh no, es el fin Ah Me temo que no es el fin Ah, chicas Estás bien Si, estamos bien Ustedes ganan y yo pierdo Ay, me megaré Maria y otros personajes Ya lo verás Ah, está muy bien de eso Si Hemos lo logrado Claro Y muy contento Ay Bueno, ahora irme a casa Usa grasa por Por salvamiento Bueno, me voy Si Adiós 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 Ay Estás muy contento Y así Todo es Muy bien Un chico tiene que comer un rico Camerita Ah Yo, yo, yo y yo Así Y así Y así La chica que ya le cubre el trigo para cambiar mi gole Ay Ay Esto es mal mucho Te me encanté El peor ahora que te lo mande al espacio Y la sacada en la hostilidad Bueno 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 A ver Nos vemos Viste eso de eso Golden Kraken Eh Los héroes ha ganado Y ha vuelto que Que Albie regresara a casa Vaya No está mal Bueno Volverá En unos días Mmm Eso Y luego los villanos han perdido Y En este día Ellos están muy Muy perdidos Eso es Ah Y en este día Mañana Habrá O O Pasaron mañana O más días de eso Para hacer videos de María O De eso Y ya puede parar suscritos Tranquilo eso Ahora vámonos Ok Eh ¿Quieres algo? Vale Si Seguido Seguido Un